Hola amigos, hoy les traigo cómo hacer germinados de lentejas muy fácilmente. Miren, yo acá tengo un vaso de vidrio y un colador. Acá tengo lentejas que voy a ir colocando dentro del colador, pero no demasiado, sino que cubra toda la parte del colador. Ven, así, y la vamos esparciendo alrededor de todo el colador, ¿sí? Entonces, ahora vamos a colocarle agua, y estas son como unas lentejas mágicas, porque en muy pocos días ustedes ya van a tener sus germinados. Yo voy a colocar agua hasta que se moje también dentro del colador, ¿ven? ¿Ven que si yo hago así, quedan humedecidas? ¿Por qué? Porque al principio estas lentejas tienen que humedecerse bien, entonces, se van a llenar de agua, se van a humedecer, se van a comenzar a agrandar, se van a partir, y ahí van a empezar a germinar las lentejas, y vamos a obtener también raíces, que se van a ir yendo para el agua, y los brotes hacia arriba. Quiero que vean bien, y ustedes, al otro día, ya van a ver que van a comenzar a brotar. Este es otro método que yo ya tengo avanzado, y que hicimos hace un tiempo en el canal. Aquí arriba les voy a dejar, ahí, ¿no? Ahí en esta etiqueta les voy a dejar el video de cómo lo hicimos, en estos recipientes plásticos. Esto está humedecido, es una servilleta de cocina, y miren los germinados. Acá pasaron cuatro días. Miren lo que es esto. Miren, yo voy a tomar algunos. Acá pueden ver las raíces, todo esto es la raíz. Y este, el brote. Miren, miren la altura que tienen. Acá ya los tenemos listos para consumir. En el otro video, era de un día para el otro, y ya tenían las raíces. Pero si ustedes quieren que tengan más brotecitos, los dejan más días. ¿Ven? Pero ya con esto nos podemos hacer una ensalada súper saludable, porque tiene muchas vitaminas, minerales y hierro, principalmente para las personas que tienen anemia. Este es el procedimiento que hicimos con el colador, y les voy a mostrar el resultado cuando pasaron siete días. Miren, miren, miren lo que es esto. Es increíble la altura que tienen. Miren esta, que se pusieron todas en el mismo momento. Creció mucho más alta. Miren si no es fácil comer saludable. En siete días, todos los brotes estos súper grandes, y se los voy a mostrar de abajo para que vean las raíces. De todos los métodos que hice, este es el que mejor resultado me dio. Ahora les voy a mostrar, en la misma cantidad de días que hice este, este acá tiene cuatro días, y les voy a mostrar el que tiene siete, para que veamos con este, y lo comparemos. Vamos, le damos vuelta, miren, este es el que hice con la servilleta húmeda de cocina, ven, brotaron, están súper también para consumir, pero yo les quería mostrar la diferencia. Este tiene siete días, en el mini invernadero, miren, la tapita la tuve que dejar así, porque si ustedes ven, están mucho más altos que el recipiente, ven. Pero si lo comparo con este, miren la altura. Mientras les muestro los dos métodos que utilizamos para hacer los germinados de lentejas, les pido que si les gustó el video nos regalen un me gusta, que se suscriban al canal, que hagan clic en la campanita si les llegan todas las novedades cada vez que yo subo un nuevo video. Espero que les haya gustado, que nos envíen sus comentarios, y ahora sí, me voy despidiendo, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego amigos. ¡Vamos! 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 Gracias.